¡Oh! ¡Hola! ¡Cuánto tiempo! Un momento, si vosotros estáis ahí fuera y yo estoy aquí dentro... ¡El año que viene! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Vuelven! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Más azules que nunca! ¡Más azules! ¡Ah! ¡Los pitufos! ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡Son los pitufos! ¡Dos! ¡Ah! ¡Cuidado! ¿En 2013? Ojalá estuviera más cerca. Pero no tan cerca. En lo más profundo del bosque hay una aldea llena de alegres y joviales pitufos. Y hay uno particularmente guapo, elegante y de voz grave y varonil, cuyas palabras son... Muy bien, pitufo narrador. Con eso vale. Oh, está bien. Pero no lejos de ahí. El malvado brujo Gargamel está tramando algo diabólico. Estoy creando a mis propias criaturas para que me ayuden a capturar a los pitufos. ¡Los llamarés! ¡Los malotes! ¿Dónde estamos? ¡Funciona! Más o menos. The Sony Pictures Animation. ¡Malotes! ¡Al ataque! Este es mi plan. Engañamos a Pitufina para que sea malota como nosotros. Y se lo pasará tan bien que ya nunca volverá atrás. ¡Ay, cielos! ¡Cógenme, por favor! No os preocupéis. Pitufina jamás será una malota. ¿Por qué vamos tan despacio? ¡Vámonos! ¡Malo malote! ¿A qué es Superdive? ¡Decididamente no! Los Pitufos. ¿Pitufos? ¡Pitufos! Chicos, os estoy pitufando el pelo. Eso sí que es una gran imitación. ¡Nos vemos! ¡Helos! ¡Muchasückes!